Paco Pacori Paco Pacori Paco Pacori Paco 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 Pac ¡Vamos a la romba! ¡Vamos a la romba! ¿Dónde están las chicas solteritas que levantan los ojos? ¿Dónde están las chicas solteritas que levantan los ojos? ¡Vamos a la romba! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Solteras salidas! ¿Dónde están los hombres obreros? 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 ¿Dónde están los hombres obreros?